La percepción de corrupción pública en Nicaragua ocupa uno de los niveles más altos en América Latina y el mundo. Según el análisis de Luciana Turquiaro, la principal consejera para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional, quien advierte que en el país hay una dictadura consolidada. Transparencia Internacional publicó esta semana el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, que asigna un puntaje entre cero, altamente corrupto, y 100, muy transparente, a los países evaluados, además de ubicarlos en un escalafón entre 180 naciones que muestra los niveles percibidos del fenómeno en el sector público. Según el informe internacional, Nicaragua ocupa el puesto 167 de 180 países y registró 19 puntos, lo que lo posiciona a la par de países como Venezuela con 14 puntos y Haití con 17, los peores casos de la región que son frecuentemente citados en informes internacionales con graves problemas institucionales. El gobierno de Nicaragua no envió representación a la audiencia que desarrolló este jueves la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conocer una demanda contra el Estado por violaciones a derechos de los indígenas. Destaco que el Estado de Nicaragua no ha acreditado a agentes que lo representen en esta audiencia, pese a haber sido debidamente notificado, expresó el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, al abrir la sesión. La audiencia que se llevó a cabo este jueves con la ausencia del Estado corresponde al caso Pueblos Rama y Creol, Comunidad de Monkey Point y Comunidad Negra Creole Indígena de Bluefields, y sus miembros contra Nicaragua, y se refiere a diversas violaciones a los derechos humanos y territoriales de esas comunidades indígenas. El pasado 29 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a Nicaragua en desacato permanente, luego de que no acatara las numerosas órdenes de liberar a opositores encarcelados, ante lo cual el tribunal anunció que elevara la situación a conocimiento de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. El gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, uno de los presos políticos que el régimen de Daniel Ortega mantiene en el chipote, recibió una visita de sus familiares en la que pudo ver fotografías, leer cartas de sus hijas y realizar una videollamada con ellas por 10 minutos. Durante la visita, según reportó la prensa, se pudo constatar que sigue perdiendo peso, luce más delgado, su tez pálida, sus manos de tono amarillento y aunque su salud está deteriorada, no han podido destruir su espíritu, su ánimo y su preocupación por el medio, los trabajadores, periodistas y la libertad de expresión en Nicaragua. Los familiares expresaron que a Holman lo cambiaron de celda a una que tiene barrotes, ya no la celda empernada. Ahora se encuentra acompañado del ex precandidato presidencial Félix Maradiaga y el politólogo José Antonio Peraza. La misión técnica del Fondo Monetario Internacional, FMI, ha sido complaciente con el gobierno de Nicaragua, opina el economista Marco Aurelio Peña, que califica de bueno el desempeño macro del país. El 16 de noviembre de 2022, una misión del FMI emitió un informe lleno de elogios hacia el gobierno de Nicaragua. Más de dos meses después, el directorio del fondo publicó una versión revisada de ese informe, eliminando algunas de las alabanzas del régimen. Durante la entrevista para el programa esta noche, el experto recordó que más allá de los pronósticos de crecimiento del PIB en alrededor de 3%, lo que el fondo no está viendo es la gran masa de nicaragüenses hambrientos que solo pueden hacer planes para el día a día, sin esperanzas de ver algún tipo de progreso material en sus vidas. Entonces, el FMI lo único, prácticamente recibe una sola versión y esa versión obviamente pinta un país macroeconómicamente estable y con flujos, variables de flujo macroeconómico en recuperación, pero esa radiografía macroeconómica no refleja la realidad económica acuciante de los nicaragüenses en el día a día. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, vea la entrevista completa. Los gobiernos de Nicaragua e Irán firmaron un memorando sobre cooperación y consultas públicas durante la visita del canciller iraní, Hossein Amir Abdullahian, en el país, informó este jueves el ejecutivo nicaragüense. La firma del denominado Memorando de Entendimiento sobre el Mecanismo de Cooperación y Consultas Políticas estuvo a cargo del canciller Denis Moncada y de su homólogo iraní. El memorando complementará un acuerdo previo de cooperación firmado entre Moncada y Amir Abdullahian en diciembre pasado, en campos como la energía, ciencias, tecnología, salud o vacunas, explicó el canciller nicaragüense. Esta es la segunda visita de un representante del gobierno iraní en Nicaragua desde enero de 2022, cuando Teherán envió a la ceremonia de la última investidura de Ortega como presidente a Mohsen Rezai, uno de los imputados por la justicia argentina por el atentado de 1994 contra la mutua judía AMIA de Buenos Aires. En nuestro canal de YouTube te recomendamos el trabajo de Nicas Migrantes de Confidencial, estudiantes expulsados de Nicaragua retoman sus estudios y sueños en Costa Rica, con el relato de tres jóvenes que fueron expulsados de universidades nicaragüenses por su participación en las protestas cívicas de 2018. Y siempre me esforcé muchísimo para llegar a la universidad y lastimosamente ese sueño fue truncado por la dictadura. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.